Disfruta sin miedo El emperador El tiempo pone todo en su lugar El ritmo de amor Hola, en este KVP D-DJ Karyo Karyo, play the music Dos de media no me quitas el sueño Me vale si tienes dueño Era pesadilla, era enterra sueño De dedicaciones a ti en mi cuaderno Te digo que ya me vales Hazte cuenta y caso, los tiempos no son iguales Ya no lloramos porque hables No, ya no lloramos porque hables Es que tu adiós al principio dolió No voy a decir no El papel se invirtió Ya no lloramos culos Ya no me digas que no No quiero la razón No soy segunda opción No vuelvo, te lo juro Perdida lo que sientes, recuerda lo que mereces Nadie merece que lo traten bien solo por veces Aunque mi nena interés puede ser inmenso Mis ganas de alejarme también pueden ser pa' siempre De amor no se vive y por ti no moriré Irreparable como el daño en San Andrés Aunque no lo aceptes sé que no me olvidarás Yo marqué tu alma y soy dueño de tu piel Cuando estábamos juntos me sentía preso Sabes que contigo ni loco regresó Tuvimos buenos y malos momentos No voy a negar y te lo confieso Ahora solo quedan los recuerdos Otra va a ocupar tu lugar Algo que tú no supiste valorar En el juego te van a reemplazar Y solo vas a observar No creo que contenta tú vas a estar Una nueva y todo ya va a comenzar Todo el día en el principio dolió No voy a desayuno El papel sin virteo Ya no lloramos No lloramos Ya no lloramos Ya no lloramos Ya no lloramos Déjenme ir al sueño de paseo No soy ciego Incluso no te veo Solo recuerdo Tu falso te quiero A la caja de sentimientos Me le hiciste un saqueo Yo quiero dar un saludo a DJ Carioca Mi bro Con mi n*** de parte Yo no lloramos Los americanos ¿Sendido? Muelan Este es KVP Rommel Bienvenido al mundo El alias Romántica Estayla Muelan Yeah Muelan Be a Madness 2M y el sueño de paseo No soy ciego Incluso no te veo Solo recuerdo Tu falso te quiero A la caja de sentimientos Me le hiciste un saqueo Y vi esperando por ti Manada Estaba en fuera de lugar En nada Siempre me decían la manada Que tú no eras la indicada Quiero saber Que sucedió Para quererte así Ahora en mi mente Apareces siempre Y ni cuenta me di Mi amor fue rotundo Y no lo niego Que sí Que sí me hacías feliz Pero todo cambió Se siente amargo Y ya no espero por ti Que no querías perderme Ahora que moca te picó Si lo que pasó entre nosotros Fue épico Fui poco táctico Me desgaste táctico Quizás tus sentimientos Son de plástico Dicen que estoy mal Se me nota en el físico El amor y yo Somos enemigos públicos Esta vaina Al principio De mi darle stop Esta vaina Y un principio De mi darle stop Una, dos, tres Cuantas promesas Fue que Fue que tú me hiciste Se sentía real Todo lo que pasó Como que me quisiste En más no te odio Solo me pregunto ¿Por qué me finiste? Amarme sin condición Todos los días Fue Fue que prometí Quisiera saber ¿Qué sucedió? Para quererte así Ahora en mi mente Apareces siempre Sin ti Y ni cuenta me di Mi amor fue rotundo Y no lo niego Que sí Que sí me hacía feliz Pero todo cambió Ya sin llamar Y yo no sé No sé cómo Tú hablabas Que todo era verdad Ayer Impensibles Y que tal Para cual Pero yo no creo en eso Que yo era el aire Que te hacía respirar Que yo era la luz Que lo oscuro Que alumbra Que nunca nos íbamos a dejar Pero yo no creo en eso Recordar lo que pasó Me hacen tristecer Como me pegué En el falso amor De una mujer Más que un estúpido Al dejarme envolver Me decía antes Yo pedí el solana Máximo respeto para Vicky Special Bollinar y Control Molele Aunque fue de veras La quebrada se secó Prendimos fuego A su paso Bonito quedó No alimentamos la llama Rapidito se apagó Vino el invierno Y ni cenizas Te voy Como el amor Puede terminar Jurábamos que todo Era verdad Ayer Impensibles Y que tal Para cual Pero yo no creo en eso Que yo era el aire Que le hacía respirar Que yo era la luz Que lo oscuro Que alumbra Que nunca nos íbamos a dejar Que nunca nos íbamos a dejar Pero yo no creo en eso Recordar lo que pasó Me hacen tristecer Como me pegué En el falso amor De una mujer Fui más que un estúpido Al dejarme envolverme Decían te está jugando Y no lo podía creer Eres más Hasta me peleaba con mi friend Para no hacer más relajo Decía está bien Uno de estos días Donde ibas a entender Y cuando te falle Hasta me autoflagelé Estás hermosa Leiré Luzes celosas Te iré Pero lo siento Porque en ti no vuelvo a caer Como el amor Puede terminar Jurábamos que todo Era verdad Ayer Impensibles Y que tal Para cual Pero yo no creo en eso Que yo era el aire Que te hacía respirar Que yo era la luz Que lo oscuro Que alumbra Que nunca nos íbamos a dejar Pero yo no creo en eso Y quédate Con tu clase de psicología Tu era tu paciente Y tu no lo sabías Me acuerdo tranquilo O me aparto a una orilla Y quédate Con tu mala gavía Porque Tu acabas conmigo Todos los días Y sabías Que de tus besos Me enviciaría Y que cambiaría Alegria por agonía Al escuchar Todo lo que de ti revela No le digo yo Tengo que llorar Hoy me cierran Las ventanas De mi corazón Y me dejas Tirar Ven un pie con rincón Hoy me dices Que te vas Y que no hay marcha atrás Que lo que hubo En el pasado Nunca más será DJ Carioca Hoy me cierras Las ventanas De mi corazón Y me dejas Tirar Ven un pie con rincón Nadie muere por amor La vida debe continuar Ya verás Vida mía Es una gana Brincha igual Nadie muere por amor La vida debe continuar Ya verás Vida mía Es una gana Brincha igual Aunque no te pueda Nadie muere por amor La vida debe continuar El tiempo me ha enseñado A perder y a ganar El que sonríe de último Sonríe mejor Y tú me pagarás Con la inmensa traición Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Pero verás Mañana me voy a levantar Olvidaré el pasado Y comenzaré una vez más Y de mi mente Te voy a sacar Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Pero verás Mañana me voy a levantar Olvidaré el pasado Y comenzaré una vez más Y de mi mente Te voy a sacar Nadie muere por amor La vida debe continuar Ya verás Vida mía El sol mañana Brincha igual Nadie muere por amor La vida debe continuar Ya verás Vida mía Es una gana Brincha igual Aunque no me fuera Quiero abrazarte Ahí como antes Sentirte junto a mí Quiero besar Todo tu cuerpo Saber que estás aquí Hoy junto a mí Junto a mí Baby Te regalo mis tristezas Te regalo mis canciones Que hablan de ti Te regalo mis sonrisas Y aquí es ilusiones Y aquí es ilusiones Que junto a ti Yo viví 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 Quiero que sepas que sin ti Quiero que sepas que sin ti Me siento solo Ay muy solo Si no estás aquí Me siento solo Yo, soy yo loco de amor por ti, oh baby, baby, loco por ti Yo sueño que me digas que me amas, que tu corazón me extraña que a pesar de todo el tiempo sigo yo extrañándote, deseándote, pensándote Si en verdad tu buscas una explicación me llama y pregunta que fue lo que he pasado entre tu y yo Las malas lenguas se apoderaron de la situación y entenderás que hay muchas maneras de finalizar Pero la de nosotros no fue la correcta, no, no, no fue la correcta Escucha y dime en mi cara que en verdad que no me amas porque sinceramente se me acaban las palabras Al decirme que en realidad mi corazón quiere sacarme si tu no estás Solo te pido amor, tengo pasión de mí, sabes que soy infeliz si no estás junto a mí, si no estás a mi lado Y yo, me muero muy lento, sabes que mi cuerpo extraña tu cuerpo, tu sabes que es cierto, estoy loco de amor Coo, tú loco de amor, ya, yo, tú, yo Que todas mienten, aquí no se entrega el corai Y que ninguna me sere, ah Si a las horas, de las horas, todas dicen que te quieren, ah Que los hombres somos perros, también fallan las mujeres Solo estoy pa' dar placeres Yeah, hey, DJ Arcángel Que todas mienten Aquí no se entrega el cora y que ninguna me cede Si a la hora de la hora todas dicen que te quieren Que los hombres somos perros, también fallan las mujeres Solo estoy pa' dar placeres Solo y solo me mejor la canción Y si ya lo hace rico le damos repetición Y por intuición me puse la inyección, también la orejera Para que yo me hable de amor, que amor de qué Si de amar no tengo ganas Y vuelvo a sentir amor que sea por la marihuana Búscate otro que te quiera hasta que tengan cana Si es para tratar siempre tengo ganas No perdono a primas de mis ex ni hermanas Ni fingidoras que dicen que me aman Si este es el fuego apajo la llama No hay para más, tengo condones por la cama Y vete lejos Cuidado, se te capó un te quiero, baby Y vete lejos Cuidado, se te capó un te quiero Que todas sienten Aquí no se enrique el corazón Y que ninguna me cele Si a la hora de la hora todas dicen que te quieren Que los hombres somos perros, también fallan las mujeres Solo estoy pa' dar placeres No soy un príncipe azul ni quisiera hacerlo Ya saben de mí no es cuestión de ego Ya en el día existen culas no nos conocemos Pero pa' lo que se cree en Romeo Muy buenos deseos de mi paredes Dicen que el amor es un arte Yo no sé pintar que también es un muerte Sin aferrarse, sin enamorarse Dale, eso es punto y afuerte Si quieres tocar, no voy a entererte Esta, esta KVP Todo tu demido Mi piel dentro de tu cuerpo Y al recordarlo me siento vivo Quiero recuperarte Intento llamarte Yeah Para reconquistarte Intento de todo y no lo consigo De lo que tú sacarte Irme solo contigo Yeah Dime lo que pasa Si ya no quieres nada conmigo Tratando de olvidarte De otra ya le me tiro Pero me siento incompleto Eso no me llena Aún sigo vacío Yeah Como quisiera que estés aquí Uh Ándale mucho a tenerte aquí Uh Como quisiera que estés aquí Que estés aquí Ándale mucho a tenerte aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Yo ya no quiero bailarte mal Tú me traicionasteis con otra Ahora viene como si nada Contigo ya no quiero más na' Ni loca contigo vuelvo a estar Almito me cuesta Fuiste con quien siempre quise estar No digas que todavía me amas Te amo pero voy a confesar Estoy con alguien que sabe amar Tú eres un tonto Yo di mucho y tú di te poco Te portaste como un niño loco Yo dos veces no me equivoco Tú estás loco Te sopa Soy el hombre que a ti te provoca El único que te vuelve loca Sé que quieres besarme en la boca Mi labio no vuelve a besar Y mi cuerpo no vuelve a tocar Mi gemido no vuelve a escuchar Y a veces me voy a regresar Sin ti yo no puedo estar Sin ti yo no puedo estar Te extraño en la timidad Como tú no hay otra igual Al principio todo era bonito Eran abrazos, caricias y besitos Voy a echarse un amor el chamoquito Pero por tu culpa ya no crean amorcitos No me digas que quieres estar Baby don't lose your time Cada quien se puede marchar Yo no te pienso en rogar No me digas que quieres estar Baby don't waste your time Cada quien se puede marchar No hay otra igual No hay otra igual El chamoquito El chamoquito El que te va a montar Al principio todo era bonito Eran abrazos, caricias y besitos Voy a echarse un amor el chamoquito Pero por tu culpa ya no crean amorcitos No me digas que quieres estar Baby don't lose your time Cada quien se puede marchar Yo no te pienso en rogar No me digas que quieres estar Baby don't waste your time Cada quien se puede marchar Yo no te pienso en rogar Yeah baby No pienses en regresar Yeah Porque Todo quedo en el atrás Yeah Como el viento peleando con el mar Como las olas que vienen y van Yo no soy yo pa' poderte juzgar Pero todo quedo en el atrás Baby Baby Solo yo sé Ya aquí estoy Recuerda lo que solo tú y yo sabemos Solo tú y yo Obvio que todo lo que hicimos a nadie se lo conté Pero nadie le convence Ya aquí estoy La pasamos tan bueno que lo quiero hacer de nuevo Una al menos Sonría pensando en ti más Hey De cuando te tuve aquí encima Mirando lejos pensando te quedo distraído Hicimos locuras se fueron divertidas Se trepa y me conduce como una auto Acelera y luego frena cuando ya estamos exhaustos Aunque esté cansada dice aquí no ha terminado Siempre 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 Ibará pa' darle al siguiente asalto Prende el cuchillo Apagar la luz Te me vas poniendo toda putitud Me pides que te azote ese booty Lejos de la multitud Ya aquí estoy Recordando cositas que solo yo sé Solo yo sé Ya aquí estoy Recordando lo que solo tú y yo sabemos Solo tú y yo Obvio que todo lo que hicimos a nadie se lo conté A nadie le conté Ya aquí estoy La pasamos tan bueno que lo quiero hacer de nuevo Hoy vamos a loca, no me decía Nos vamos al hotel, dámelo acá dentro de KIA Si nos ven nos van a echar a la policía Mami tú estás crazy, le gritaba y se reía Te recuerdo y lo esperas tú Te estuviste duciendo junto a KBB Qué lo que pasa contigo mami Qué lo que pasa conmigo shorty Que por nada venimos y alejamos Todos los días peleas y reclamo Con un bazao siento que nos ahogamos Dime qué pasa contigo mami Dime qué pasa contigo shorty Que por nada alejamos No le hayo solución a esto más que no separemos Para que ya nos aleguemos Por todas las venas me decía un emo Yo estoy en mi cuarto escuchando la noche del demo Y me decía que me querías y que nos casemos Aquí todo mi baby girl a lo solucionemos Pero estamos juntos más bien que nos dejemos Ya ni publicamos lo que nosotros hacemos Pero si la vida fue lo que me dijeron Que de la moja no se lo dio primero Que de esa mierda solo es pasajero Es duro enamorarte cuando vienes del guero Más cuando tu corazón solo es solero Pero no puedo mentir, tú sabes bien que te quiero Todo este sentimiento es de un callejero Lo bueno es que tú viste siempre y no fue por dinero Dime qué pasa contigo mami Dime qué pasa contigo shorty Que por nada peleamos Oh, que por nada legamos Oh, que pasa contigo mami Dime qué pasa contigo shorty Que por nada legamos Oh, que por nada peleamos Que yo me esperaba más yo sé, sé Me tenedicto como en Percocet Soy el triste como José José Reclamando cosas que no sé, no sé Y me puse las pilas y se agotaron Como me han amado, me habían amado Pero hay un pero Que por todo arma pedo y me desespero Si quieres busquemos relevo Sabías de mí, no vengo del cielo Últimamente tocamos fondo Una llamada hacia el fondo, respondo Estoy jugando foto, poniéndome tonto Invadeo mi espacio, me tratas de loco No quiero dejarte No quiero dejarte Pero eso va a pasar, eso va a pasar Eso va a pasar ¿Qué pasó contigo mami? ¿Qué pasó contigo shorty? Que por nada le amo Oh, este le reclamo Baby ¿Qué pasó contigo mami? ¿Qué pasó contigo shorty? Que por nada le amo Oh, este le reclamo Baby Dicen que el amor llega solo Pero creo que no sabe dónde vivo Una masacre a todos mis sentimientos Sin sobrevivientes ni testigos Aprende a amar con la mente Por encima del corazón A lo que digo ponle mente Más adelante tú me darás la razón Y como siempre yo soy el que te entiende En mi mente frecuente Pa' ti siempre presente Y como siempre me tratas diferente En tu mente carente Mami tú eres ausente Uy, dime qué pasa contigo mami Que por nada le amo Oh, que por nada le amo No, otra vez, perdonaste tanto que me acostumbré Sabía lo que tenía, pero elegí perderte Si era devolverte todo Yo quiero devolverte todo lo que te quité Pero ya, ¿qué más da? Yo te extraño, tanto te extraño ¿A quién engaño? También me hace daño Yo te extraño, tanto te extraño ¿A quién engaño? También me hace daño Y ya quiero volver Y ya quiero volver DJ Carioca Perdón por cada cumpleaños Por cada aniversario Que olvidé Yo sé, yo sé Merezco lo peor de usted Cosas que yo mismo me busqué Con la soledad que me choqué Tanto que bebí, no te olvidé Te dejé sola y ahora, ¿qué hago solo? Me miro en el espejo y digo Oh, diablo, tú si eres bobo Tenías todo y todo se te ha ido Tanto te extraño ¿A quién engaño? También me hace daño Yo te extraño, tanto te extraño ¿A quién engaño? También me hace daño Y ya quiero volver Señoritas, yo no Señoritas, yo no las entiendo Son tan complicadas Pero si yo las adoro Baby, que todas tienen al cuenco Son diferentes Pero igual es en cierto modo Que mujer no quiere Que en el foco Le mamesé todo Hasta dejarla en shock Que le toque el timbre Antes de ir pa' dentro Quiere un man que sepa Manejar los tiempos Quiere que la aguante Cuando ella se trepa Que la haga volar Por la noche como búho La tienes que mover No quiere bobear Seca Luego quiere suave Y un poquito rudo Señoritas, yo no las entiendo Son tan complicadas Pero si yo las adoro Baby, que todas tienen algo en común Son diferentes Pero igual es en cierto modo Que mujer no quiere Que en el foco Le mamesé todo Hasta dejarla en shock Que le toque el timbre Antes de ir pa' dentro Quiere un man que sepa Manejar los tiempos Quiere que la aguante Cuando ella se trepa Que la haga volar Por la noche como búho La tienes que mover No quiere bobear Seca Luego quiere suave Y un poquito rudo Que tire la primera piedra La que esté libre de pecado Sé que a todas les fascina Un buen polvo Si no pueden negarlo Y que tire la primera piedra La que esté libre de pecado Si odias cuando no te lo hacen bien Sube tu mano Mami tú quieres que Te haga vibrar igual Lo más que tu dildo Quiere acabar y volver a repetirlo Quiere venir de tanto Hasta sentir como que estás en el limbo Te amarro a la cama Como si esto se tratara De algún exorcismo Tú haz un diablo Cuando están en llamas Si quieres comprobarlo Excítala y listo Que tire la primera piedra La que esté libre de pecado Sé que a todas les fascina Un buen polvo Si no pueden negarlo No pueden negarlo Y que tire la primera piedra La que esté libre de pecado Si odias cuando no te lo hacen bien Sube tu mano DJ Carioca Play la music DJ Carioca La hola Yo, wanna give a shout out to DJ Carioca Baby, wanna El bandero de Patery Américano Servir Bye Bye Whoa Bye Bye Bye